Vamos a hablar pipa y yo estoy aquí. Este es Aivan. Hoy vamos a hacer una lucha imaginaria que nos escuche en 4K o en 5.1, pero no puedo quedar chido ahí. La pelea chilecha ahora. Venga. Y muerto. Ya. Y aquí termina el video. Ya. Stop. Os presento al ganador. Di algo. Con la que más que hace. Y este termina el video. Y así me aprendo a editar. Adiós. Chao.